Los perros son conocidos por ser animales con una lealtad inquebrantable y por proporcionar compañía y cariño a sus dueños. No obstante, estas lindas criaturas guardan muchas curiosidades, datos interesantes y algunos misterios. Yo soy la lechuza, y para esta ocasión les traigo el iceberg de los perros. Pero no nos sigamos atrasando y empecemos de una vez. Iniciamos el nivel 1 con los datos más curiosos y tranquilos. Los perros sueñan. Según un estudio, los perros cuando duermen generan ondas cerebrales muy similares a las de los humanos y pasan por las mismas fases de sueño. Esto nos deja claro que los perros tienen la capacidad de soñar. Por eso se les puede ver moviéndose con patadas y sollozos mientras duermen, ya que sus principales sueños se basan en sus actividades diarias. Incluso se sabe que pueden sufrir pesadillas. Las pesadillas más comunes tienen que ver con algo que los persigue. Podemos notar que este perro está teniendo una pesadilla y por eso se levanta muy agitado. El perro de los memes. Aquí nos referiremos a los memes de Chimps, los cuales se originaron de la fotografía de un perro chivainu. Aunque los memes de este perro son muy variados, por lo general en esto se le atribuye una personalidad cobarde y asustada. También se utiliza para comparar lo que haría una persona débil y una fuerte ante determinadas situaciones. La foto original de Chimps fue tomada en el año 2017, pero se hizo muy popular durante la pandemia, ya que se hicieron muchos memes que reflejaban el estado de ánimo de la población en ese momento. Nacen sordos y ciegos. Así como se escucha, los perros no pueden ver ni escuchar cuando se encuentran recién nacidos. Esto porque dichos órganos no están completamente desarrollados y tienen que esperar al menos dos semanas para que sus ojos y canales auditivos empiecen a abrirse. Por estas mismas razones, los cachorritos dependen únicamente de su olfato para detectar a su madre. La inteligencia de los perros. Ya es bien sabido por todos que los perros son animales muy inteligentes, pero en comparación con los humanos, los caninos tienen la inteligencia promedio de un niño de dos años, por lo que tienen la capacidad de entender lo que le decimos y pueden detectar nuestro estado de ánimo. Dicho de otra manera, los perros pueden diferenciar entre un regaño y un elogio. Sudor y transpiración. Los perros son animales que en muchas ocasiones muestran mucha actividad física durante todo el día. Sin embargo, estos no sudan de la misma manera que los humanos, ya que transpiran mediante las almohadillas de sus patas. Dichos tejidos también amortiguan el impacto de las pisadas, con el objetivo de prevenir fracturas y otros daños. Pueden sentir celos. Los celos no son sentimientos exclusivos de los humanos, ya que los perros también son propensos a experimentarlos, principalmente cuando sus dueños dan afecto a otros perros, e incluso a otros animales como los gatos. Esto lo he comprobado por mi cuenta, ya que mis perros se ponen celosos cuando acaricio a mis gatos. El chocolate. Este punto hace referencia a que el chocolate contiene una sustancia conocida como teobromina, la cual dependiendo de la cantidad que se ingiera puede llegar a ser mortal en los perros, o como mínimo los puede enfermar gravemente. Por eso no se les debe dar ningún alimento que contenga chocolate. El sentido más desarrollado. Todos los animales tienen un sentido más desarrollado que otros, pero en el caso de los perros estos tienen muy desarrollado el sentido auditivo, ya que pueden oír cuatro veces más que los humanos. No obstante, su sentido más desarrollado es el olfato. No importa lo que estén haciendo, siempre están usando su sentido del olfato, ya que este puede llegar a ser mil veces más sensible que la nariz humana. Y mientras el cerebro humano es dirigido por la parte visual, el cerebro de los perros es dominado por la sección encargada de la fase olfativa. Continuamos bajando hasta el nivel 2. El perro más alto. El perro más alto del mundo tiene 111 centímetros de altura. Pertenece a la raza gran danés y se llama Zeus. Gracias a su altura obtuvo el récord Guinness del perro más grande del mundo. Perros mestizos. Se les llama perros mestizos a aquellos cuya ascendencia es desconocida. Es decir, son animales que han pasado por un mestizaje de varias razas caninas a lo largo de las generaciones. Esto viene acompañado de un dato muy triste. Y es que en Latinoamérica el mayor número de perros callejeros son mestizos. Los Husky Siberianos. Este perro originario del norte de Siberia fue utilizado durante mucho tiempo como animal de trabajo, principalmente para transportar personas en trineos a través de largas distancias. Su apariencia es muy similar a la de los lobos, pero estudios recientes señalan que el Husky Siberiano no desciende directamente del lobo, sino de parientes cercanos que les fueron más sencillos de domesticar a los nativos del norte de Siberia. Hace más de 3.000 años. Por eso también se les considera la cuarta raza de perros más antigua del mundo. Pueden ver en la oscuridad. Si bien los perros no tienen una visión tan buena como la de otras especies de animales, estos tienen una mejor visión en condiciones con poca luz. Eso es posible debido a que tienen una capa extra en sus ojos, la cual les ayuda a ver en la oscuridad al reflejar la luz. Con eso el animal tiene suficiente visión para poder orientarse y distinguir las formas. Este tejido es una de las causas por las que los ojos de los perros brillan en la oscuridad, y por eso también si le hacemos alguna fotografía siempre aparece con los ojos resplandecientes. Perros que no ladran. Existe una raza de perros que se caracterizan por la incapacidad de ladrar. Se les conoce como Basenji y solo emiten un sonido parecido al de las hienas. Esto se debe a lo estrechas que son sus cuerdas vocales. Aquí les muestro los sonidos que hacen. La raza más antigua. A estos animales se les conoce comúnmente como perros reales de Egipto, y posiblemente sean la raza más antigua que fue domesticada, ya que se encontraron descritos en tumbas egipcias que datan de los años 2100 a.C. Y se piensa que sus cuerpos a menudo eran momificados junto a los faraones. Por aquellos tiempos eran utilizados para la cacería de gacelas y para hacer animales de compañía. Los chihuahuas. Estos perros recibieron su nombre, debido a que fueron descubiertos en el Estado de México que lleva el mismo nombre. Sus instintos. Lo más seguro es que ya hayan visto que los perros se acurrucan en una bola cuando duermen. Esto lo hacen para proteger sus órganos, como un instinto de sus días en la naturaleza salvaje, cuando eran vulnerables a los ataques de los depredadores. Llegamos al nivel 3. Tienen problemas de salud mental. Los perros también pueden experimentar problemas de salud mental y estos pueden convertirse en limitantes para nuestras mascotas. Las enfermedades más frecuentes son la depresión y las fobias. No sé si ustedes lo han notado, pero yo he visto que muchos perros les tienen fobia a los cohetes pirotécnicos. Los perros salchicha. Se distinguen fácilmente por su curiosa forma alargada y baja, a pesar de sus patas cortas. Estos animales se criaron originalmente para luchar contra los tejones y otros animales que viven en madrigueras. Incluso existen carreras exclusivas para esta raza de perros. Existen perros millonarios. Por más irónico que suene en verdad, existen perros millonarios. Esto porque hay personas que dejan toda su fortuna a nombre de sus mascotas. Como ejemplo tenemos a la condesa Carlotta Liebenstein de Alemania, quien en 1992 dejó toda su herencia a su perro pastor alemán. Y un caso más reciente es el de una perrita de la raza bichón maltés, que en 2011 su dueña le dejó la increíble cantidad de 12 millones de dólares. ¿Por qué comen césped? Posiblemente alguna vez han visto a sus perros comiendo césped sin ningún motivo aparente. Pero lo cierto es que ellos hacen esto cuando tienen dolores estomacales, ya que la hierba les ayuda a purgarse y obtienen nutrientes que favorecen a la digestión. No son daltónicos. Este es un mito muy extendido que nos afirma que los perros son daltónicos. Es decir, que ven los colores de manera diferente y con un tono amarillento. Pero lo cierto es que los perros pueden ver todos los colores, pero de una manera más borrosa que los humanos. El origen del Doberman. Esta raza de perros tuvo su origen a finales del siglo XIX, por el caudador de impuestos alemán Luis Doberman, ya que quiso crear una raza de perros que lo defendieran de los ladrones y asaltantes. Lo consiguió a través de una serie de cruces entre varias razas de perros como el Rottweiler y el Manchester Terrier, dando así el nacimiento del Doberman, un perro fuerte y de los mejores guardianes que han existido. Cuidado con el perro. Estos carteles bastante comunes los inventaron los ciudadanos de la antigua Roma, hace más de 2.000 años. Esto con el objetivo de alertar a los que pasaban cerca de sus casas, y como método para evitar posibles intentos de robo. Exactamente el mismo objetivo que en la actualidad. El perro más pequeño. Los perros más pequeños del mundo son los Yorkshire, los cuales miden entre 15 y 17 centímetros y pesan entre 1 y 4 kilogramos. Sin embargo, el más pequeño de esta raza fue una perrita llamada Belle, quien pesaba 170 gramos y apenas llegaba a los 5 centímetros de altura. El Titanic. Aquí nos referimos a los tres perros que sobrevivieron al hundimiento del Titanic. Estaban en primera clase. Dos eran de la raza Pomerania y uno de ellos era Pekinés. Algunos expertos señalan que los perritos lograron sobrevivir debido a que eran pequeños y fáciles de esconder en mantas o abrigos. En caso contrario, no se les hubiera permitido subir a los botes salvavidas. El olfato de los sabuesos. El sentido del olfato de un sabueso es tan poderoso que al momento de resolver crímenes puede ser presentado como evidencia en algunos países. Incluso pueden presentar evidencias en los tribunales, ya que desde hace siglos, el sabueso ha sido un experto en el rastreo de personas desaparecidas y delincuentes. Se sabe que un sabueso entrenado puede seguir el rastro de hace dos días. Hemos llegado hasta el nivel 4. Los más pequeños son los más agresivos. Aquí nos referimos a que las razas de perros pequeñas como los Chihuahuas y los Terrier son más agresivos que las razas grandes como los Pitbulls y los San Bernardo. Aunque por su tamaño y fuerza, los perros pequeños no se consideran peligrosos como las razas más grandes y robustas. Los Terranovas. Esta raza de perros es muy conocida por su increíble capacidad de natación, ya que pueden nadar hasta 20 kilómetros sin mostrar signos de agotamiento. Hace un siglo, los marineros llevaban Terranovas en sus barcos para rescatar a los que caían al océano. Los galgos. Los galgos son conocidos como los perros más rápidos del mundo, con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, siendo así más rápidos que los caballos. Pero para alcanzar esa velocidad, el animal debe hacer ejercicio diario. Esto los convierte en el más atlético de todos los perros domésticos. Incluso existen carreras exclusivas para ellos. Los perros comondor. Esta raza de perros proceden de Hungría y se caracterizan por tener un pelaje lleno de mechones parecidos a las rastas. Lo sorprendente es que su aspecto es totalmente natural. Es de los perros más grandes que existen y son utilizados como pastores, ya que este aspecto lanudo les ayuda a camuflarse entre los rebaños de ovejas. Los perros prehistóricos. Según los últimos estudios, todos los perros proceden de un mismo ancestro, el lobo gris, un animal que logró sobrevivir a la extinción de la era de la glaciación. Algunos de esos lobos fueron domesticados por primera vez por los hombres de las cavernas. Estos les ayudaron a cazar y proteger sus campamentos contra los ataques de otros depredadores. Esta domesticación trajo varios cambios genéticos y fisiológicos que dieron paso a los perros domésticos. No obstante, no se sabe con certeza a qué razas pertenecían dichos perros. Razas de perro gigantes no reconocidas. Estas razas no son reconocidas por la Federación Sinológica Internacional, debido a que fueron creados por el ser humano como perros de batalla y porque en muchas ocasiones son agresivos. En este caso tenemos al Kangal turco y al Bandok. Perros policías. Estos son aquellos perros que son entrenados con el fin de participar en la seguridad pública y las investigaciones policiales. Las razas que más se utilizan para estas tareas son el pastor alemán y los Doberman, debido a que son animales fuertes y hábiles que pueden resistir el intenso entrenamiento de un perro policía. Los perros salvajes. A esta especie de mamíferos se les conoce comúnmente como perros salvajes, ya que están emparentados con los perros domésticos. Lo increíble de estos animales es que aún siendo más pequeños que los leones y leopardos, su tasa de éxito de caza es mayor al 80%, incluso en grandes presas como los búfalos. Esto se debe al trabajo en equipo, su inteligencia y su continua comunicación durante la cacería. Perros en la antigua Roma. En la época de las guerras romanas, los perros eran utilizados como soldados. Acompañaron a los ejércitos a lo largo de toda su historia, supliendo el papel de lo que entendemos como soldado auxiliar, ya que eran maratos y obedientes. Por lo general montaban guardia en las entradas de los campamentos y ayudaban a sus dueños con la caza de comida. No obstante, los mastines vestían armaduras y eran enviados a la batalla junto a la caballería. Logramos llegar al nivel 5. Perros acusados de brujería. Esto se refiere a que en la Edad Media, los perros eran juzgados junto a sus dueños por actos de brujería, y en 1962, dos perros fueron eliminados en Estados Unidos, debido a sospechas de su participación en la brujería junto a sus dueños. Perros callejeros. Aquí volvemos a retomar este tema, ya que los perros callejeros son seres que lamentablemente carecen de hogar y no tienen ningún control, por lo que se dedican a merodear por las calles. Pero no es el dato más triste, ya que existen aproximadamente 600 millones de perros en el mundo, y se estima que 400 millones de ellos son perros callejeros. El terrier checo. Como su nombre lo sugiere, esta raza de perros se originó en República Checa. La cuestión es que se trata de una de las razas más extrañas del mundo, ya que solo existen 350 de ellos. Fallecimientos por perros. Esta realmente es una situación muy irónica, ya que los tiburones, los cuales son depredadores muy efectivos, solo causan 6 fallecimientos al año. Por otro lado, los perros son comúnmente llamados como el mejor amigo del ser humano, pero según los datos de la Organización Mundial de la Salud, estos causan 35.000 fallecimientos al año. Unas cifras bastante impactantes viniendo de animalitos que son tan lindos. La historia de Hachiko. Este fue un perro japonés de la raza Akita, el cual es recordado por haber esperado a su dueño después de su fallecimiento. Se quedó a vivir durante los siguientes 9 años de su vida, frente a la estación en la que todas las tardes esperaba a su dueño, cuando este regresaba del trabajo. La historia conmovió tanto a la población de Tokio, que construyeron un monolito en su honor al lado de la tumba de su dueño. Este perro llevó al límite el significado de lealtad hacia su propietario, y su historia se extendió por todo Japón y más tarde por todo el mundo, ya que se hicieron adaptaciones cinematográficas en homenaje a su historia. Los perros del milagro. Esta es una de las razones por las que los huskis siberianos son tan famosos y queridos. En 1925 ocurrió una epidemia en la ciudad de Nome, en el estado de Alaska. Sin embargo, la cura de dicha enfermedad se encontraba en otra ciudad, a unos 1.600 kilómetros. Debido al ambiente nevado y peligroso, solo podían enviar trineos tirados por perros para recoger la medicina. Fue así que se enviaron a 20 grupos de perros huskis siberianos. Todos ellos soportaron todo tipo de peligros y temperaturas que alcanzaban los 40 grados bajo cero. Fue entonces que tras pasados cinco días, solo un grupo de perros logró regresar a la ciudad de Nome con las medicinas. Gracias a esta hazaña, este grupo de perros huskis se convirtieron en leyenda, debido a que salvaron la vida de muchas personas de la ciudad. Tiempo después, en Nueva York, construyeron una estatua en su honor. Continuamos bajando hasta el nivel 6. Se conocen a los humanos. Así como entendieron, los perros no tienen ningún problema en comerse la comida de los humanos. Y por comida creo que ya saben a lo que me refiero. Se los digo así porque no puedo decirlo directamente por obvias razones. Se han dado varios casos en donde los perros se comen los cadáveres de sus dueños luego de pasar hambre, ya que no pudieron encontrar alimentos de otra forma. Y esto sucede por lo que les dije en un punto anterior, porque los perros descienden de los lobos y por instinto buscarán cualquier fuente de alimento para poder sobrevivir. Los perros héroes. Aquí hacemos un contraste con el punto anterior, ya que estas son distintas noticias, que nos relatan los actos heroicos de perros luchando contra serpientes venenosas u otros animales peligrosos, con el objetivo de salvar a sus dueños. De estos casos hay muchos. Algunos tienen finales felices, pero otros no terminan bien para los perritos héroes. La perrita laica. Esta historia ya la mencioné en mi iceberg de los astronautas, pero debido a su importancia la retomaremos para esta ocasión. En 1957, la perrita laica se hizo famosa en todo el mundo, por ser el primer animal doméstico en viajar al espacio. Esta historia es bastante trágica, ya que laica falleció a las pocas horas de haber sido enviada al espacio por sobrecalentamiento, que probablemente fue ocasionado por un fallo en el sistema térmico de la nave en la que viajaba. De esa manera, la perrita se convirtió en el primer animal en viajar y fallecer en el espacio. Los perros cirqueros. A lo largo de la historia y la inauguración de lo que se le conoce como el circo moderno, los perros siempre han tenido una participación activa como parte del espectáculo. En la Edad Media, los titiriteros hacían saltar a los perros a través de aros. Estos solo eran una parte de los espectáculos, pero con el pasar del tiempo los perritos se convirtieron en las atracciones principales de algunos circos. Esto porque eran animales mucho más sencillos de mantener y entrenar que los tigres y demás animales salvajes. Actualmente podemos encontrar una buena cantidad de espectáculos protagonizados por perros, desde actuaciones junto a los payasos hasta realizando algunas acrobacias. No obstante, lo más común es que los pongan a caminar en dos patas. Todas estas proezas las aprenden con mucho esfuerzo y paciencia. Los perros ven fantasmas. Esta es una creencia bastante extendida, ya que algunas personas aseguran que los perros pueden ver fantasmas debido a su capacidad para ver en condiciones con poca luz, pero también por otras situaciones en las que le ladran a la nada o a cosas que solo ellos pueden ver. Como ejemplo tenemos este video. Aquí observamos a un perro descansando junto a su dueña, pero entonces uno de los objetos del fondo se cae y se estrella contra el suelo. Pero antes de que eso ocurra, podemos ver al perro anticipando la caída del objeto como sintiendo una presencia. Otro ejemplo es el caso de una casa en la que supuestamente habitan fantasmas. Esto confirmado por la persona que grabó el video, ya que en ciertas ocasiones su perro se niega a ingresar en áreas específicas de la casa, así como se observa en el video. Consome Panchi. Estos son comerciales de origen japonés en los que aparece un hombre disfrazado de perro. Debido a las posturas y los bailes que hace el perro, este comercial es recordado como uno de los más extraños. Imagínate estar viendo caricaturas en la tele y que de repente te salga este comercial. Según estuve investigando, fue el causante de que algunos niños de Japón le tuvieran miedo a los perros de la raza lebre el afgano. Y llegamos hasta el nivel final. El caso de Dorotea. Este punto tiene que ver con fotografías en las que aparecen perros con un trasfondo paranormal. Para esto me inspiré en el video que subió Dross hace algunos años y decidí sacar el caso que me pareció más interesante. Resulta que un hombre llamado Albert estaba teniendo problemas con su mascota. Una situación muy extraña, ya que su perrita llamada Luna siempre se portaba bien. Pero una noche en específico no dejaba de ladrar, como si algo le estuviera asostando. Albert fue a ver lo que pasaba y se encontró a su perrita aterrada y sin control. Con la idea de captar a lo que sea que estuviera molestándola, decidió sacar su teléfono y cuando tomó la primera fotografía, se dio cuenta que otro animal estaba junto a su mascota. Era el espíritu de Dorotea, su perrita la cual había fallecido años atrás. Este caso nos deja la pregunta de si es posible que el espectro de una mascota pueda sentir celos. Los perros sonrientes. Estas son fotografías en donde los perros salen sonriendo de manera aterradora. No se sabe la procedencia de una buena parte de ellas, pero se pueden encontrar en internet. Asimismo tenemos unas imágenes que provienen de un filtro para teléfonos. Este le añade un rostro humanoide a un perro. Verlo fijamente puede resultar espeluznante, ya que no estamos acostumbrados a ver este tipo de rostros y menos del cuerpo de un animal. No se sabe quién grabó estas imágenes ni a qué aplicación pertenece dicho filtro, por lo que sigue siendo un misterio. Los perros actuando como humanos. En los últimos años, se han tomado varias evidencias de animales actuando como humanos, a las que difícilmente se les puede dar una explicación lógica, y por donde lo mires son imágenes incómodas. Ya sean animales de granja como cabras caminando en dos patas, o animales domésticos como los gatos sentados en posturas extrañas. Pero algo que se repite bastante, son los perros actuando como humanos. Para empezar tenemos el caso más popular de todos, que es el del perro comiendo cereal con cuchara. Otro ejemplo es el video de una cámara de vigilancia, que captó a dos perros husky siberianos mirando la televisión, cuando de repente uno de ellos se levanta para apagarla. Luego de unas acciones bastante extrañas e inusuales en caninos, uno de ellos se da cuenta que su dueño los espera en la puerta, y procede a abrirla con mucha facilidad. Existen dos opciones, o los perros actúan como humanos cuando su dueño no se encuentra en la casa, o simplemente fueron entrenados para actuar de esa manera. También hay otro video en donde un perro abre la puerta del baño y se asoma cuando su dueña ingresa a la casa. Y por último están los perros que logran caminar en dos patas, con una postura demasiado recta. Existen un montón de estos casos, pero para hablar de todos a profundidad tendrían que tener su propio iceberg. Eso ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias por llegar hasta aquí, si te ha gustado ya sabes que puedes darle al botón de me gusta, y suscríbete si aún no lo has hecho. Nos estaremos viendo muy pronto.